Este martes, un joven de aproximadamente 20 años de edad murió luego de ser atropellado en el kilómetro 4 de la carretera Picacho-Ajusco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, acordonaron la zona y esperaron al Ministerio Público para levantar el cuerpo. El responsable del atropellamiento se dio a la fuga, el tráfico vehicular se vio afectado con dirección al anillo periférico, se sugiere a los usuarios armar su ruta con Waze. Durante la madrugada de este martes, una mujer fue atropellada luego de un supuesto asalto en calles de la Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. Luis Díaz, paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, explicó que al parecer la mujer la acababan de golpear, por eso salió apresurada y sorprendió al conductor, quien no pudo detener su avance y la arrolló. La mujer fue atropellada en la esquina de Progreso y Revolución. El conductor del auto detuvo de inmediato su recorrido y bajó a auxiliar a la mujer, después, pidió la asistencia de los servicios de emergencia. Atropellan a una mujer que pedía auxilio en Tacubaya, CDMXLA. Mujer fue valorada médicamente en una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas hasta la llegada del agente de seguros y una ambulancia que la trasladó a un hospital privado. Uno de los supuestos agresores de la mujer fue detenido por los policías en el lugar y presentado ante el Ministerio Público, con información de Foro TVLSH.